Quisiera agradeceros hoy la presencia a todos los homenajeados que de alguna forma van a realizar por parte de la directiva de Cruz Roja, a los familiares que habéis querido acompañarles y sobre todo a todos aquellos miembros de corporaciones municipales que habéis tenido a bien acompañarlos porque quiero recordar que la asamblea de Cruz Roja es de la zona de 10 municipios y para todos es un placer que estéis ubicados en Fuenlabrada, en nuestra ciudad, como no puede ser de otra forma. Así que, para ser muy breve, sí que quería destacar de alguna forma el trabajo que habéis realizado en esta ciudad durante muchos años. Aquí hay personas, mujeres y hombres a las que de alguna forma se os va a reconocer el trabajo que habéis desarrollado, pero ya de hace muchos años. Yo creo que antes veía algún socio y me hablaba de la historia de la participación en la propia Cruz Roja y la verdad es que es mucho el tiempo que lleváis participando y mucho el tiempo que venís trabajando. En Fuenlabrada es verdad que hay más de 800 entidades y ONGs, pero todas son importantes, todas hacen un trabajo extraordinario porque Fuenlabrada se ha forjado a base del trabajo de muchas entidades, de muchas asociaciones, pero hay una que es imprescindible que es Cruz Roja. Yo sí que quería destacarlo y es verdad que hacéis un trabajo muy importante. Yo antes he tenido la oportunidad de leer el plan de trabajo del 2016, todos los resultados que habéis tenido y la verdad es que los números son abrumadores, pero también yo creo que con una sola actuación que hubierais hecho desde Cruz Roja yo creo que es suficiente. Yo creo que todo el trabajo que desarrolláis, bienvenido sea, antes me lo decía Bernardo el presidente, que es mucho el esfuerzo que realizan los socios, muchas las aportaciones y pues eso yo creo que es el éxito de una organización como Cruz Roja. Y ya para finalizar sí que deciros que desde el equipo de gobierno nos sentimos plenamente identificados. Antes hemos visto un vídeo que utilizaba un tiempo verbal que a mí me encanta, que es la segunda persona del plural, el sois y el vosotros, yo creo que es fundamental en la época en la que vivimos. Y sí que quiero que sepáis que el equipo de gobierno se identifica plenamente con los valores que también habéis reflejado en el vídeo, como son la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Así que nada más, muchas gracias y enhorabuena a los homenajeados. Muchas gracias, Javier. Bueno, como decía antes, muchas gracias a todos los asistentes y a los socios. Si me permiten, voy a dedicarles unas palabras. Buenos días a todos y todas. Hoy verdaderamente nos encontramos ante un evento muy especial. El reconocimiento a los socios de nuestra Asamblea Comarcal. La misión que tenemos en Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las personas y colectivos vulnerables, ayudando a paliar sus necesidades. Para conseguir esto lo hacemos fundamentalmente a través de la acción del voluntariado. Los socios son el pilar más importante para que estos voluntarios lleven a cabo esta misión. Ser socio es apostar por las personas, es estar comprometido con la sociedad. Ustedes ayudan a mejorar la vida de miles de personas. Además, lo hacen de una manera altruista y sin vocación de protagonismo. Son ustedes un ejemplo y como tal queremos reconocérselo. Las aportaciones o cuotas que recibimos por parte suya están destinadas a programas y proyectos que desarrollamos en las localidades de Fuenlabrada, Humanes, Griñón, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Cubal de la Sagra, Serranillos del Valle, Casa Ruguelos, Batres y Moraleja del Medio. Estos programas están orientados a los mayores. Por ejemplo, llevamos a cabo proyectos para paliar en la medida de lo posible a los que se encuentran en estado de soledad. A personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad social. A personas con diversidad funcional. Trabajamos con programas para inmigrantes, programas de mujer, uno fundamental, destinado a violencia de género. Socorros y emergencias, que bien pueden actuar en una urgencia o estar de manera preventiva, tanto en fiestas como eventos deportivos, etc. Formación, dando cursos para facilitar el aprendizaje de la población en general. También disponemos de programas para la juventud. Por cierto, con una previsión grande de incrementar proyectos en este área. Y además, damos ayuda para la infancia a las familias que las necesitan. Programas destinados a salud, donde se trabaja para promover comportamientos y estilos de vida saludable. Esto es una pincelada de lo que estamos haciendo en Cruz Roja, con las aportaciones que ustedes nos dan. Sin olvidar que también hay una parte que se destina a situaciones de emergencia y catástrofes internacionales, tales como terremotos, inundaciones, conflictos, etc. Como les decía, miles de personas beneficiadas por la decisión que tomaron en su día de ser socios de Cruz Roja. Por eso, quiero pedirles que a partir de ahora, cuando vean una ambulancia de Cruz Roja o en los medios de comunicación desarrollen una noticia sobre nosotros, o simplemente se crucen con un voluntario con el chaleco que nos distingue, piensen y sientan que una parte de la labor que están realizando es de ustedes y que están allí con ellos. Muchas gracias por confiar y formar parte de Cruz Roja. Bueno, vamos a comenzar con la entrega de insignias. Les voy a ir nombrando y les voy a pedir que cuando suban, que suban por esta parte al escenario, no se bajen. Mi compañera Esther les va a indicar dónde situarse y así va a ser mucho más sencillo al final del acto el poder hacer una foto todos juntos. Y en un segundo momento pediremos a las corporaciones locales que se sumen a nosotros para hacer otra foto. Bueno, aprovecho para llamar a Pilar Herrero. Está aquí con nosotros, es nuestra presidenta de honor. Por favor, Pilar, ¿nos acompañas para la entrega de los insidios? Bueno, en primer lugar, voy a hacer una mención a dos socios que nos acompañan, que llevan con nosotros... Valle, perdona, que me dicen que por favor te incorpores para la entrega de insignias. Está la alcaldesa de Boraleja con nosotros. Disculpadme. Lo que les decía, hoy aquí están presentes dos socios que llevan con nosotros desde el inicio de la Asamblea, en el año 1975. Y bueno, querríamos empezar por reconocer su labor. Son José Luis Sánchez Palacios, por favor, y María del Carmen Priego Sicilia. Por favor, suben a reconocerse, Silvia. Voy a seguir nombrando y así no se hace muy eterno. Vamos a entregar una insignia de bronce a los socios que llevan con nosotros entre 15 y 24 años. Por favor, Ramón Botella López. Gracias. 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 si se las ponen ellos, Bernardo, es un poco más fácil. Van pasando hacia el fondo, por favor, con mi compañera Esther. Continuamos con las insignias de plata, que reconocen la labor de aquellos socios que llevan entre 25 y 49 años con nosotros, nada menos. A Gran Isabel Meras Robles, Antonio Sánchez Palenzuela, Antonio Ordóñez Guerrero, Cresteciano Luis Díaz, Elisa Almazán Sánchez, Feliciano Muñoz Toledano, Francisco Navarro García, Francisco Enrique Arriba Surueña, Gustavo Adolfo Jiménez Burgos, Jesús Martínez Madrid, José Francisco Orgambide Pinto, José Luis Sánchez Palaz, ah, ya le he nombrado, perdón, Luis Garlio Merino, Manuela de Cotar Campos, Manuela Castaño Navarro, Miguel Ángel del Pedro Gómez, Natividad Ramos López, Rafael Márquez Rodríguez, Rafael Paulet Muñoz, y Teodoro Martínez Ortega. Espero que esté todo correcto y que no se haya quedado nadie sin nombrar. Gracias. 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 Gracias.